Un transformador de energía eléctrica se ha convertido en un peligro para los moradores del asentamiento humano El Milagro y Nuevo Chimbote, pues según denunciaron constantemente, emana candela y este último domingo ha originado la caída de un fusible, que por poco alcanzó a una menor que se encontraba jugando cerca del poste. Por fortuna, la rápida intervención de una vecina evitó la tragedia. A la noche se está prendiendo el poste, ha habido una candela hasta por arriba y no hemos asustado nosotros, y las criaturas han estado por acá, y ha caído un fusible así como una manguera de este tamaño y casi lo prende a la bebé, casi le cae. Si no fuera que le hemos jalado, se prendía a la bebé. Y entonces hemos llamado a la nina que venga desde anoche y hasta ahorita no nos hacen caso. Los afectados contaron que estas fallas en el transformador también han generado el corte de la energía eléctrica en todos los domicilios de la manzana desde el mencionado asentamiento, causando que varios de sus artefactos terminen quemados. Me reconozca porque hay una inversión de 600 soles acá. Que por favor, Hidrantina, sea consciente y me reconozca. Porque todito se ha malogrado mi helado. Yo no puedo estar así de esta manera. Estoy ya, me llame desde las 7 de la noche, son las 12 y hasta ahorita no viene. Ya por favor, pido algún pedido. Todito, todito. Ahí está la gente, si no, que no viene por vergüenza de no salir a la tele. No viene. Ahí está la gente, infírmelo. No solamente usted ha sido afectada. Hay muchos vecinos. ¿Cómo van a afectar a los vecinos? Sus artefactos, todos los focos se han quemado, han reventado y todo el milagro está más afectado. Indignados manifestaron que han llamado en varias oportunidades a Hidrantina para exigir la solución al problema. Sin embargo, a pesar de haber respondido a que irían, hasta hoy no han llegado y temen que las variaciones en la energía eléctrica continúen afectando a sus equipos o hasta incluso puede ocasionar un cortocircuito. Por ahí se puede caer, se puede quemar, me dijeron ya, ya, ya. Y hasta el día de hoy que están llegando. Qué malo que se están reventando los focos. Ya hay luz, ya hay luz. Nada, no hay luz. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Ya son cuantos desde ayer todo el día. Hoy día, mediodía, hasta aquí ahora vamos a estar. Tenemos niños que necesitan la luz, tienen que escribir. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y ha pasado uno.